¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero... Me he comprometido con esta comunidad Debo dejar todo lo que no me sea útil Y centrarme en lo que he de hacer No en el pasado ¿Entiendes lo que te digo? A ver, no es la misma situación para nada Porque Mice sí puede hacer contra Lee La madre evidentemente no ¿Qué va a hacer? No puedo, luego te... Que te has quedado fuera, tienes llave Oh... No, no, entiendo que esto es urgente Sí, haré unas llamadas De acuerdo Mamá ¿Quieres que vaya y... ¿Dónde estabas diciéndome lo ocupado que estabas? Sí, pero... Tengo tiempo para mi comunidad Claro que sí, Miles Qué grande eres Tengo que ir a llevar unas llaves A una persona que no puede entrar Venga ¿Dónde voy? Al Centro Cultural de Harlem 116 con convent Era mi amiga Ángela Es la conservadora Y quería hacerle una visita guiada A un posible donante Pero el sistema de seguridad La ha dejado fuera Oh, qué palo Ángela tenía un montón de piezas Para una nueva exposición musical Pero se quedó sin presupuesto Y si este donante no cubre los gastos El museo podría tener que cerrar Me aseguraré de que entre Venga Vamos a echarle una mano Hay que llevarle unas llaves Sin más No... No es esta una gran misión Pero vale No es algo muy difícil No parece Mira, sabes que me apasiona Lo de preservar la herencia musical De esta comunidad Pero cómo voy a donar nada A un museo Sin un sistema de seguridad Funciona Darán Entiendo tus preocupaciones Pero te aseguro Que este museo ¿Spiderman? Ah, menos mal El sistema nos ha dejado fuera Y no responde a ninguna orden A ver si descubro Que anda mal por aquí A echar un vistazo Al cableado Vale, eso es porque No funcionaba ya Como decía Aquí está Vamos allá Panel de control Redes sobrecargados Entraré en la pared Para arreglarlos Ojo El spider bot Ah Que se han colado aquí Que guay, ¿no? Que se han colado aquí Mira, esto es aquí Mira, esto es aquí Venga, vamos a buscar el resto Eh, Miles He hablado con los centros De acogida Nadie ha visto A Martin Lee Ah Gracias No me puedo creer Que le dejaré escapar Cuando podría Ah, joder Que esto es solo una vitrina ¿Sabes? ¿Podrías qué? Asegurarme De que no hiciera más daño Ya Bueno, no te preocupes Seguiré buscando Eh Vale, tengo que llegar A subir hasta allí Ostras Espérate que esto parece que es Más complejo de lo que parecía Tengo al piano Estupiando aquí Vale Y continuamos por el conducto Que viene por aquí Viene por aquí Viene por aquí Vale Y aquí estamos Dale Oye, está guapo eso del spider bot, eh Hostias ¿Están llevando los instrumentos? ¿Están llevando los instrumentos? Rápido, rápido, rápido Vale, yo creo que me dará tiempo, ¿no? Sí Ok Aquí hay otro ¿Qué puedo hacer aquí? Sí, sí Seguro Seguro que es él Venga Ey, que esto es un espejo Espérate, espérate ¿Dónde está el conducto? Ahí Miles va a estudiar tecnología musical Y los ordenadores son mis instrumentos La música empieza con un humano, su instrumento y su alma Cuando mezclas asambleas tienes que escuchar y capturar el alma Los ordenadores no pueden... Miles va a estudiar tecnología musical Hostia, ¿por eso lo de misterio estaba haciendo de DJ o qué? No lo sabía Vale, hay que seguir por este lado Vale, hay que llegar hasta allí Hasta el relé aquel Para distraer aquel Supongo que ya los tambores Tengo que activar el último relé Y luego ir al muelle de carga Y asegurarme que esta gente no se lleve nada Vale, supongo que no se van a girar Qué grande el Spider-Bot Le ha dicho Spider-Bot y no Spider-Bot ¿Por qué dices Spider-Bot y dices Spider-Man? Aclara del doblaje, por favor Mira quién está aquí, señoras y señores Puedo hacer uno doble, aunque... No, es situación peligrosa Vamos a intentar distraer un poquito ¡Hostias! Poder, justo se han girado Vale, pero bueno Me he quitado dos encima ¡Hostias! Un gordo Tranquilito, tranquilito Venga, tranquilito Con tanta banca Que aparece en la puerta Venga Venga tú, fuera Más Ah, vale, perfecto Eh, son Ah, son los que llevan la mercancía Y vienen estos Mega ráfaga de veneno ¿Esto qué es? Ah, vale Wow La mega ráfaga de veneno es un potente ataque explosivo Actívala cuando el medidor de la mega ráfaga de veneno esté lleno Que es el medidor de arriba a la derecha, el tercero Ok Ahora hay que perseguir a estos, ¿no? Pues este Vamos, vamos, vamos Vale, lo tenemos, ¿eh? Vale, pero ¿qué tengo que hacer aquí? Ah, hola Tenía que esquivar varias Toma Venga, hasta luego ¿Y ahora lo otro qué? Batería funky ¿Por qué se la lleva? Solo han recuperado objetos de un camión Qué desastre Ya, ¿qué hacemos? Pobre hombre Pero no hay trato Pues nada, nos quedamos sin donante, Estrella ¿Sigue la gala de recaudación? Si no encontramos ese segundo camión No hay exposición Y sin exposición no hay gala Y sin gala El museo tendrá que cerrar Eso no pasará Te lo prometo Ten Era de Clyde Staplefy El batería funky original ¿Sabes cuántas veces se han sampleado sus ritmos? Era muy influyente Una línea directa del funk al hip hop A ver cómo encontramos eso Ojo, cambiamos a Peter ¿Dónde andas? ¿Probando cosas de Venom con Harry o qué? A ver Míralo con ese trajecito rojo Muy guapo, eh Vale, hemos completado la misión La misión bastante sencilla Hola, ¿tienes un segundo? Pues claro Lo siento, me llama Harry Tengo que cogerlo ¿Hablamos luego? Claro, hombre Hasta luego Hola, Pete Estoy en la EMF Aún no hay rastro del doctor Connors Pero me venían bien un par de ojos más Voy de camino ¿Tienes noticias de MJ? ¡Uy! Dijiste que se pasaría por su casa, ¿no? El doctor Connors Dijo que llamaría cuando llegara Esperemos que se haya tomado el día libre Sí, por supuesto Voy a mirar en nuestras oficinas Tú Ve cuando puedas El doctor Connors ¿Qué será del doctor Connors? Mira, había un spiderbot por ahí Y ahí se va a quedar Eh, ¿qué será? Hostios Me he prendido aquí en el canal de viento Y voy a ir tan rápido Toqueto, toqueto, toqueto Para, para, para Hola Hola ¿Dónde está el doctor Connors metido? Uy, 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 uy Connors ¿Vamos a ver al lagarto o qué? Uf, han ido a por él Y ahora es un humano normal No es un lagarto Hostias Pero MJ, hija ¿Qué hacías dentro del camión de los cazadores? Dentro de la furgoneta esta No tiene un arma, pero No, está todo un rinoceronte ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Es la base de operaciones esta gente Uh, liada, chicos Ah, que yo voy a MJ Para correr hacia los enemigos Entrenar con Sable Ha acabado valiendo la pena Eh ¿Quién parece un zoo? Tengo que decírselo a Pete ¿Estoy usando la misma MJ? Sí, es verdad que la usas en el primer juego Pero aquí la uso con un arma y todo Bueno, ya para algunas cosas de sigilo Como digo, la usas en el primer juego Vale, dice que ha entrenado Con Sable Sí, parece que ahora tienen opciones de combate ¿Van a intentar reactivarlos? Qué objetivo ¿No lo tenéis? Al Dr. Connors Contra el lagarto ¿Vo a montarlo por aquí? Sí, tienen toda la pinta Hostia, esta sí que no me la esperaba, eh De repente colarnos aquí con MJ Eh Vale Vamos a movernos al otro lado Así que hemos tenido el mismo objetivo Debo de buscar al Dr. Connors por aquí, eh Anda ¡Oh! El oficio de los tranquilizantes se pasa con el tiempo Varios impactos harán que pierdas el conocimiento Bueno, bueno, tú inténtalo A ver, es un poco torpe, ¿no? Te lo ponen facilito Te lo ponen facilito a este primero Parece que no ha letado a nadie Que yo me haya caído por ahí Rápido, rápido Hola Vale, ven No lo sé Puedo otra vez a esta puerta No aparece Por aquí Son las alas del buitre ¿No? Sí Lo ha matado También Se ha cargado también el buitre Se ha cargado a dos de los villanos del primer juego Se ha acabado Ojo Bueno, por lo menos espero que Harry se haya enterado Y que parece que va con Peter por aquí Van a convertirlo de nuevo en el ladrón Bueno, vamos a intentarlo Está lejos, ¿eh? Manos a la obra, aunque son unos cuantos Tres, dos Este de aquí Es el primero que se va a parar Vale, encuentra la llave de las esposas Y encuentra el código del recinto No me va a ver ni el nombre de este señor Pero bueno, que me lo diga ¿Cómo se llama este? Soccer, ¿no? Este casi consiguió ser un reto Aunque al enfrentarse A este también se lo han cargado No demostró que fuera superior Solo luchó Para sobrevivir Soccer Efectivamente Dos ¡Pero no se siente Incluso tras la muerte Sus ojos me lanzan una mirada asesina Pero Se me ha terminado la suerte Vuelvo A no tener a nadie Joder Vosotros no lo veían los que se ha cargado Scorpion Vulture Y Soccer Los que lleva de momento Voy a tirar esto por aquí ¿Puedo dar la vuelta, verdad? Sí, puedo dar la vuelta ¡Hola! Vale, fuera A ver, podrías coger una ballesta, ¿eh, MJ? No sé, has hecho cosas peores Hay tres por ahí ¿Esto qué es? No, eso es simplemente un cartel Pero aquí no hay nada ¿Me puedo colar? Eso sí Bueno, a lo mejor esto nos sirve Para dar la vuelta Y aparecer por otro lado Vale, cuidado que están los tres, ¿eh? Aquel de allí que está como de ruta Dando vueltas Vamos a estar aquel Me va a molestar aquel No sé si salir, ¿eh? Uf, aquí veis No sé si voy a quedar en esa posición fija o no El otro está mirando lo que hace este Eh, sí No me preguntéis como no me había visto, ¿vale? No, no preguntéis por qué no me había visto No preguntéis Hostias Lo he dicho No preguntéis por qué no me había visto el de antes Este sí me había visto Vale, me tiré el faro a un tranquilizante Lo hemos aguantado ¿Y ahora qué? Tenemos que seguir buscando más dentro Por aquí Por aquí ¿Más escondido? No lo sé Aquí hay algo Hostias Problemas Problemas, MJ Problemas Esta es la que tiene el código, ¿no? Y casualmente MJ Esta es el sincariano Perfecto Eh, ¿eso qué es? Oh, venga Mangostos eran mongús ¿Qué tengo que hacer? A ver Hola, hola No puedo responder a la llamada Hasta que investigue un poco más Hasta que investigue un poco más Menos mal que esto no va por tiempo ¿Qué más quieren? Es que Ágale aquí Yo no estoy entendiendo nada de esto Anda, mira Venga, MJ Tu sincariano no está oxidado Venga, MJ Tú puedes Responde La rotación del código Está en la pizarra blanca Vale, bien dicho La pizarra blanca Pues está aquí, ¿no? ¡Uf! El de Connors es 0451 Vale, ya está Me puedo ir Parece que sí Ok Y ahora tenemos que llegar al otro lado Para encontrar la llave De las esposas de Connors Eso es un perro ahí Están tema animado por aquí Vale, tú te vas a ir al carrer Lo primero Venga, sí, sí Que te recuerde Que te recuerde Que te recuerde a la cazería Que tú quieras Que me ve, que me ve Mucho perro Mucha historia por ahí abajo Puedo simplemente Evitarlos, ¿no? No necesito pasar por ahí ¿Qué me ve? ¿Qué me ve? Eso es una maniobra de distracción A ver si me lo tengo que cargar No voy a matarlos a todos No creo que sea necesario Matarlos a todos Evidentemente cuando me vean el cadáver Se van a alertar, ¿eh? Pero Voy a ver si puedo seguir Sin matarlos a todos Vale, sí El cazador que tenga la llave No me lo voy a encontrar aquí Tal cual, ¿no? Ah, sí Pues me lo encuentro aquí tal cual Vale, eso es camuflaje Hostia, se me ha visto Eh, oye ¿A qué velocidad me ha disparado Tres flechas? Vale, vale, vale Tranquilidad Repetimos Pensaba que no me iba a ver, ¿eh? Creo que puedo ocultarme detrás Sé que parece un alo He oído algo Eh, oye Eh, oye Hola ¿Habéis visto? Madre mía Toda la animación aquí De ver la llave Y de verlo todo Y dando mil vueltas Vale, no voy a poder Ah, me va a dar, me va a dar Fuera Eh, me ha dado uno o dos No lo sé ¿Dónde está el que queda? ¿El que queda? ¿Ya no se ha enterado de nada? Estaba mirando a la pared Literalmente ¿Qué hace? No lo sé Vale, a ver Para mí más fácil, ¿no? Pero Pero un poco inútil aquí Mi colega Vale Tenemos la llave ¿Puedo ir ya de aquí? Sí Pues Lo voy ¿Por qué marcar aquí Como el objetivo? ¿Podemos? Ah, sí, sí, sí A ver cómo llego a llegar Hasta Hasta la celda de Connors Voy a distraer a ese Para yo poder pasar Creo que aquí abajo no hay a nadie Perfecto Puedo bajar Puedo bajar aquí también Ya voy, doctor Esto me recuerda a mi primera ¡Ey! Casi se da la vuelta Aquí mi amigo ¡Listo! Doctor, para afuera Bueno, ya no ha quedado huir de aquí Anda ¿Conoces a esta bestia? Anda Se llama Kurt Connors Es un buen hombre Sí, es un buen hombre Ahora No existen los hombres buenos No me digas que lo va a convertir en lagarto Las presas buenas Las presas buenas ¡Hostias! Siento llegar tarde Sí, un poco tarde de llegar Peter Vaya, vaya, eh En el patio Que haya una muestra de suero No me queda mucho tiempo Pues le conseguiremos más Vaya, vaya Así que hay que matarse ahora contra todos estos En el edificio de cristal Por favor ¡Deprisa! Abriremos camino Bajad las cabezas Tranquilo, doctor Vaya, vaya, eh ¿Puedo guardar la partida en este punto aquí? Sí, sí que puedo Vale, pues chicos Lo dejamos aquí Y al siguiente episodio Le abrimos paso ya a Connors Y... No sé qué le he inyectado Le he inyectado para volver a convertirlo en lagarto Que es lo que estaban hablando antes No creo que haya sido veneno para matarlo No lo sé Chicos Seguimos mañana con más ¡Adiós!